Que me amorreces Me dijiste aquella vez Que no te importo Y que no me quieres ver Que estás cansada Y tienes nuevo querer Que no me amas Y que no vas a volver Hoy me arrepiento De haberte sido fiel Siempre te quise Y mucho te adoré Hoy han cambiado las cosas Yo te aborrezco Mala mujer Hoy han cambiado las cosas Yo te aborrezco Mala mujer Te aborrezco Por negarme tu cariño Ya bastante Te he llorado como un niño Y hoy Te suplico Que no vuelvas Me arrepiento De haberte conocido Te aborrezco Por tu amor Por negarme tu cariño Por negarme tu cariño Ya bastante Te he llorado como un niño Y hoy Y hoy Te suplico Que no vuelvas Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento De haberte conocido Te soto Me arrepiento Yo te aborrezco Te aborrezco CC por Antarctica Films Argentina